Queridos hermanos, sean todos bienvenidos al rezo de este santo rosario en honras de nuestro hermano en la fe, Ignacio López López, también conocido como Ignacio López Tarso. Señor Jesús, por intercesión de nuestra Madre del Cielo y de la Tierra, te pedimos que purifiques el alma de nuestro hermano Ignacio López López, conocido también como Ignacio López Tarso, para que pueda alcanzar la gloria del paraíso y tenga la dicha de alabarte, junto con los ángeles, santos y elegidos. También te pedimos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, y las intenciones que cada uno de nuestros hermanos de este bendito canal tienen en su corazón. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y piedad. Ave María purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido por gracia infinitamente buena. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi voz pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorrerme. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Queridos hermanos, los misterios que vamos a meditar el día de hoy son los misterios de luz. Señor Jesús, tú que eres el Hijo muy amado del Padre, Ten compasión de nuestro hermano Ignacio, a quien regeneraste en las aguas del bautismo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las manos necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Segundo Misterio de Luz, del Evangelio según San Juan, Autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana. Le dice a su madre a Jesús, no tienen vino. Él le respondió, todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Señor Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María, conceda a nuestro hermano difunto, Ignacio, el vino generoso del perdón y de la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas, socorro especialmente a las manos necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale el descanso eterno. Y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Tercer Misterio de Luz Del Evangelio según San Marcos Anuncio del Reino invitando a la conversión Marchó Jesús a Galilea y proclamaba la Buena Nueva de Dios El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca Conviértanse y crean en la Buena Nueva Señor Jesús, tú que desees que todos los hombres se salven Concedle a nuestro hermano difunto Ignacio el perdón de sus pecados Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora Señor, yo creo, espero, adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale el descanso eterno Y luzca para él la luz perpetua Que descanse en paz Así sea Cuarto misterio de luz Del Evangelio según San Lucas Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió Y sus vestidos eran de un blanco fulgurante Señor Jesús, te pedimos que nuestro hermano difunto Ignacio Pueda ir pronto a la gloria a contemplar tu rostro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Señor, yo creo, espero, adoro y te amo Y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman Jesús perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva el cielo a todas las almas Socorro especialmente a las manos necesitadas de tu divina misericordia, amén Dale el descanso eterno Y luzca para él la luz perpetua Que descanse en paz Así sea Quinto Misterio de Luz Del Evangelio según San Lucas Institución de la Eucaristía Tomó el pan Y dada las gracias Lo partió y se los dio diciendo Esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Después tomó el cáliz y dijo Esta es la nueva alianza De mi sangre que será derramada por ustedes Señor Jesús Concedle a nuestro hermano difunto Ignacio El perdón de sus pecados Para que pueda acompañarte en el banquete eterno Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor yo creo Espero Adoro y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorro especialmente A las manos necesitadas De tu divina misericordia Amén Dale el descanso eterno Y luzca para él La luz perpetua Que descanse en paz Así sea Oh soberano santuario Madre del divino verbo Libra virgen del infierno A los que rezamos Tu santo rosario Emperatriz poderosa De los mortales Consuelo Ábrenos virgen El cielo Con una muerte dichosa Y danos pureza De alma Tú que eres tan poderosa Dios te salve María Hija de Dios Padre Virgen purísima Y castísima Antes del parto En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros Pecadores Ahora y la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo Virgen purísima Y castísima En el parto En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa del Espíritu Santo Virgen Purísima Y castísima Después del parto En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él Y por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo Trono y sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti Llamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para seamos dignos De alcanzar Las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora vamos a pedir A la Virgen María Que interceda Por nuestro hermano Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Perdónalo Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Escúchalo Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Y misericordia De él Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies Las oraciones Que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos Los peligros Oh Virgen Gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Por estos misterios Santos De que hemos hecho Recuerdo Te pedimos Oh María De la fe santa El aumento La exaltación De la iglesia Del Papa Francisco El mejor acierto De la nación mexicana La unión Y el feliz gobierno Que el gentil Conozca a Dios Que el hereje Vea sus hierros Ellos y todos Los pecadores Tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos Sean libres Del cautiverio Goce puerto El navegante De salud Los enfermos Y que en el purgatorio Logren las ánimas Refrigerio Y que este santo ejercicio Tenga aumento Tan completo En toda la cristiandad Que alcancemos Por su medio El ir Y alabar a Dios Y gozar De su compañía En el cielo Amén Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dale el descanso eterno Y luzca para él La luz perpetua Que descanse en paz Así sea Ignacio López Tarso Invocándola con los títulos Más bellos Que durante siglos El pueblo cristiano Ha ido descubriendo En su honor Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyelo Cristo óyelo Cristo escúchalo Cristo escúchalo Dios Padre Celestial Ten piedad de él Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de él Dios Espíritu Santo Ten piedad de él Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad de él Santa María Ruega por él Santa Madre de Dios Ruega por él Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por él Madre de Cristo Ruega por él Madre de la Iglesia Ruega por él Madre de la Misericordia Ruega por él Madre de la Divina Gracia Ruega por él Madre de la Esperanza Ruega por él Madre Purísima Ruega por él Madre Castísima Ruega por él Madre Siempre Virgen Ruega por él Madre Inmaculada Ruega por él Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel. Espejo de justicia, Trono de sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso de insigne devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Alivio de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Reina de Latinoamérica, Ruega por él, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónalo Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchalo Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de él, Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todos los peligros, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, Te pedimos, Oh María de la fe santa, el aumento, La exaltación de la iglesia, del Papa Francisco el mejor acierto, De la nación mexicana la unión y el feliz gobierno, Que el gentil conozca a Dios, Que el hereje vea sus hierros, Ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, Goce puerto al navegante, De salud los enfermos y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, Y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo, En toda la cristiandad, Que alcancemos por su medio, El ir y alabar a Dios, Y gozar de su compañía en el cielo, Amén, Ave María purísima, Sin pecado original concebida, Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, Líbranos Señor Dios nuestro, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Dale el descanso eterno, Y luzca para él la luz perpetua, Que descanse en paz, Así sea. Perdón, oh Dios mío, Perdón y indulgencia, Perdón y clemencia, Perdón y piedad, Perdón y piedad, Perdón y piedad. Adiós a mí, muchas gracias.